Varios grupos de cadetes de este centro de enseñanza militar dieron el paso al frente para en distintos municipios de La Habana contribuir a las labores de higienización de las principales arterias, donde los fuertes vientos provocaron el derribo de árboles e incluso interrumpieron la circulación de vehículos. Para mí significa un gran orgullo porque el presidente hizo un llamado a todos y nosotros somos parte del pueblo y estamos aquí contribuyendo con el saneamiento de la parte de esta de marianado que nos tocó. No solamente estamos siguiendo el mensaje de Fuerza Piena del Río, sino que estamos siguiendo el mensaje de Fuerza Cuba y por tanto estamos todos decididos aquí a participar en la tarea, estamos ayudando al pueblo. De conjunto con la población y trabajadores de comunales, los jóvenes se movilizaron desde horas del mediodía de este miércoles en calles y barrios de Marianao, El Cerro y La Liza, entre otros territorios. Cumpliendo como parte del pueblo con las tareas asignadas, aquí estaremos dando el paso al frente para lo que sea, para lo que sea falta. Estamos aquí bajo la lluvia ahorita, estábamos aquí machete en mano y eso es lo que se quiere, es lo que estamos haciendo. No tenemos un horario hasta que la revolución nos diga, nosotros vamos a estar aquí cumpliendo con la tarea que nos encomendaron. Desde muy temprano en la mañana, el colectivo de profesores y estudiantes de la Universidad del Minín participaron masivamente en la recuperación de sus instalaciones y áreas aledañas que fueron afectadas por el huracán, con el objetivo de ponerlo todo a punto para la continuidad del recién iniciado curso escolar. Al concluir la tarea, partieron junto al pueblo a otra misión impostergable de ayudar en la recuperación, como lo hicieron años atrás, cuando el tornado y otros eventos meteorológicos afectaron a la capital. Sin Castillo y Memphis y Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.